Área 1, camino de no sé cuántos. Tío, este sitio totalmente se siente como un palacio, ¿has querido decir Tartarus? Sí, supongo que sería extraño conducir... Tiene cola el coche, no me acordaba que tenía cola el coche, que sigue siendo una furgoneta. Sí, supongo que sería extraño conducir por las vías de esta forma en el mundo real. Si viniera algún tren sería gracioso. De todas formas, Nakano, como se llame, debería estar por aquí en algún sitio, ¿verdad? Lo más probable es que esté en un segmento de su propia creación. No os preocupéis, no será del tamaño de un palacio. Nuestro próximo paso es encontrar una entrada de ese segmento. Básicamente dar vueltas como imbéciles. ¿Y cómo, qué aspecto va a tener esta apuesta? Esta entrada. No tengo ni idea, pero la vas a reconocer. Pero las distorsiones muy grandes deberían ser bastante... Tendrían que tener alguna pista visual bastante obvia. Así que vamos a estar por aquí dando vueltas, entonces. Vaya una... Toca huevez. Vaya una molestia. Una pregunta. ¿Puedo salirme de aquí? ¿Y puedo volver para arriba o me van a decir... Espera, Joker, siento un objetivo en este área. Apuesto a que están escondidos en algún sitio por aquí. Intentemos ir a buscarles ya. El problema es que va a haber eventos... Y combates... Y quería guardar y dejarlo por hoy, pero supongo que tendremos que extendernos un poco más. Quería haberlo dejado antes de tener que explorar esto, porque... A lo mejor iba a ser más largo de lo que me gustaría... Pero ¿cómo se ponía el mapa? Y con este botón no es. R1. Ok, bueno, por lo menos el objetivo está en este piso. No va a haber que recorrer pisos. Eh, extendámoslo un poquito más. Digo, voy a cortar ya. Aparece un buen momento y esto ya lo dejamos para el próximo día. Combates y esas cosas... Eh, vamos a combatir, por cierto. ¡Buenos días! ¡Tres enemigos! Vamos a por ellos. No sé qué te afecta. Aunque yo pensaba que me había enfrentado ya con... Son moquetes. ¿Qué tengo? Garu ya tengo en el equipo. Bufu no tengo en el equipo. Pues ya está, Bufu. No, pero lo he congelado. ¡Ataquecio! ¡Nop! Y este está mirando. ¡Fantástico! ¡Garu, definitivamente! ¡Ajá! A Moquete le afecta a Garu. Bueno saberlo. ¿Quiere un Moquete? Tal vez quiera un Moquete. ¿Qué nivel tiene? Nivel 10. ¿Qué nivel tengo yo? Creo que tengo nivel 10. Creo que tengo nivel 10. ¡Hablemos! Quiero tu Moquete poder. Las palabras no están... Creo que tengo nivel 9. A por él. Tenemos a Moquete. No podemos tener a Moquete si no tengo nivel suficiente. Salvo que haya sido resultado de una fusión. A lo mejor sí tengo a Moquete. Y además no puedo tenerlo porque no me daban... Es que se estaba stuneado. Ah, es una posibilidad. ¿Qué personas tengo? No puedo tener a Slime porque si no hubiera visto sus debilidades. Si tiene efecto alterado no puedes. Lo que sea. Eso es cazar fantasmas. Efectivamente. Pero tampoco voy a explorar mucho. De todas formas, spoiler, vamos a tener que volver aquí una y otra y otra y otra vez más. Por aquí es para bajar. Precisamente no quiero bajar esta vez. Pero básicamente esta mazmorra es generada al azar. Básicamente es Tartarus. Solo que en lugar de subir, bajamos. Lo que pasa es que va a haber eventos, llamémoslo misiones, dentro de aquí. Más Moquetes. Y te afecta viento. Ataque Ryuji. Autodestrucción. No. Odio cuando hacen eso. Ouch. No sabía que podían hacerlo. ¡Buen trabajo, equipo! Ah, si la pantalla cambia ahora. Ahora tenemos el coche CT. Barra gato. Llevándonos. Me gustaría poder atacaros por la espalda, que va a ser mejor. ¡Oh! A vosotros sí que os tengo. Disparos, hielo y fuego. Ok. Me he pasado. Esto es lo de pasar el testigo, que es muy, muy útil. Para poder cambiar. Primero, suben el ataque a la gente. Y el turno es gratis. Luego vuelven a tener su propio turno. Me he pasado. El autobús se controla bien, sí. Se controla como mover al personaje, básicamente. No se controla mal. Y la gente sube de nivel a nivel 10. Buen trabajo, equipo. Por cierto, es por ahí. Apenas se nota. Curémosnos. Y vamos de cabeza, así. Hombre, puede haber algún objeto. Lo que pasa es que como la mazmorra está se genera automáticamente, los objetos se reinician. Así que puedes farmear objetos aquí de forma bastante vasta. Y me han dado una armadura para alguien. Que me gustaría comprobar. ¿Es mejor que la cosa esta dorada? Bastante mejor. Para mí. Soy el prota. Ryuji, puedes tener un traje de oro. Y el resto vais bien como vais, supongo. Vámonos. Y vender las cosas de aquí te dan pasta. O sea, que esto es útil para farmear cuartos. Tío, ¿qué demonios es esto? Es todo como ondulado y mierdas. Este es el sitio. Siento que el objetivo está delante. ¿Estás preparado, Joker? No veo por qué no. Esto aquí es para farmear la pasta y todo esto. Más que los propios palacios. Aunque los palacios te sueltan dineros. Hagas coporros. Hey, hay algo ahí. O alguien ahí. Parece que es la sombra de Nakano Hara. Efectivamente. Déjame ver. Es un tío con un trabajo en el ayuntamiento. Que se volvió un acosador, ¿verdad? No sé cuánto mal habrá hecho. Pero tenemos que hacer algo si está molestando a otra gente. Está bien. Tenemos que hablar con él. ¿Quién eres tú o quién sois vosotros? ¿Eres tú el acosador? ¿Ni siquiera te has parado a pensar cómo le siente tu ex? ¿Y cómo nos sentimos nosotros que podemos estar estudiando ahora mismo y comiendo steak y subiendo estadísticas, cabrón? Ella es propiedad mía. Puedo hacer lo que quieras con ella. No es como si ella no me tratara como un... Objeto, básicamente. Como si ella no hubiera jugado conmigo. ¿Qué hay de malo en que haga yo lo mismo? ¿No puedes tratar a alguien como una mierda solo porque te lo hicieran a ti? Vaya... Tontería. Vaya un montón de excusas. Vamos a cambiar los corazones. Vamos a cambiar la percepción. De toda la gente... De todos los bastardos como tú. Hay millones de gente mucho peor que yo. Tampoco te pasa eso. A lo mejor cientos de miles, pero millones me extrañaría. ¿Qué hay de Madarame? Me robó todo. Me lo quitó todo. ¿Y le estáis dejando... Irse de rositas? Madarame. ¿De qué demonios está hablando este tío? ¡Oh, Dios, no! Es el cabrón que siempre cuando fallaban las fusiones aparecía él. Desgraciado. Ganas de llamar la atención siempre. Ha vuelto para vengarse. Ahora que por fin tengo lo que me pertenece por derecho. No voy a dejar que me lo quitéis. Mirad, este es un mundo en el que el vencedor se lleva todo. Luchad conmigo y os mostré lo que estoy hablando. No vale hacerse Tarukaja para empezar. ¿Cómo se llamaba la persona esta? Me caía muy mal. Ataque Garu. Y ahora... Lo de siempre, probar por descarte todas las cosas. ¡Cío! ¡Cío es! ¡Ok! Como es una persona por evento, no es de verdad esta persona. No se puede negociar con él, así que pegámosle una paliza. ¿Obae era obarillón? Pues eso, un tocahuevos la persona esta. No creo que le afecte a Agi, pero por probar no perdemos nada. Salvo que podía haber absorbido. No se me había ocurrido. ¿Tenemos Cío? No tenemos Cío. ¿Por qué no tengo Cío? Me faltan elementos. Creo que si le afecta a Cío, él me hará ataques de viento. O sea que débil a viento, caca. Tal vez no puedo coger... Te puedo hacer Eija. A lo mejor te afecta. ¿Quién sabe? Pero no tengo persona de Cío. Eso soy un dispiste. Ah, cuerpo a cuerpo. Ouch, ouch. ¡Hala! Han derrotado a Panzer. A ver que alguien la trate. Me parece que no. Pero mantengamos a Ryuji vivo. ¡Anne! Una auténtica lástima. Pero es que... Tengo Cío, así que... Me tenía que haber cubierto cuando se ha chetado el ataque. Tal vez. Pero bueno. Yo tengo poca vida. Tener poca vida es malo. Pero creo que esta persona tenía bastante defensa. ¡No! No cures a él. ¡Cúrame a mí! Me cago en... Eso ha sido un despiste por no mirar. Ataque normalito. 128. Fabuloso. Bueno, de todas formas, si solamente nos ataca uno a uno y no vuelve a hacer rampaje, la cosa va bien. Creo que después de esta se muere. Antes puede no subir a nivel ya, pero no voy a gastarme... ¿Sabéis lo que cuesta el objeto de revivir de dinero? Demasiado. No tengo. Así que te vas a aguantar. Lo siento mucho. Ahora no. Cúrate a ti, protagonista. Que si te mueres tú, se acaba. Ataque ha vuelto a normalidad. Vuelve a hacer Tarukaja. Básicamente está perdiendo el turno. No pasa nada. Buen trabajo, equipo. Hemos ganado. Ataque normalito. Casi. Hecho. Ah, no sube de nivel. No pasa nada. Ya subirá. Si esto es... Va a ser una... Una gota. En el mar. O sea, no va a ser una gran diferencia que no gane experiencia en este nivel. Eh, no va a subir de nivel. Lástimo. No pasa nada. Ha subido antes. Niveles 11. Por fin estoy con la media de toda la gente. Con lo cual quiere decir que la media habrá subido. Siento que he subido de nivel y eso es guay. Genbo ha aprendido cosas de aprender. Patra. Eh, nadie le importa. Mabufu, sin embargo, que va a aprender pronto. Sí que me... Sí que lo quiero. Uh, media. Gracias, gato. Por fin. Ya era hora. Sí que tenías nivel para muquete. Sí, sí que tenía. No lo sabía. Pero bueno. Y eso te pasa por cortarte el pelo a cazo. Por eso eres mala persona automáticamente. Que lo sepas ya. Estaba equivocado. Por favor, perdonadme. Eso díselo a Anne. Ese profesor malvado me utilizó. Entonces me echó a la calle. Eso es lo que causó mi fijación en ella. No. ¿Por qué que te echara un profesor tuyo? Causó tu fijación en otra persona distinta de la que no ha sido parte de tu historia hasta ahora. Profesor malvado. ¿Todavía le estás echando la culpa a los otros? Puntos suspensivos. Pero no iba a gastar un objeto de revivir que ahora mismo tengo pocos. Y no tengo dinero para comprar más. Lo siento mucho, pero en Mementos quien muera se jode. Y quien dice Mementos dice Tartarus. En el palacio a lo mejor os revivo. No, ¿qué coño? Los voy a gastar contra jefes y ya está. En ningún otro momento. Si os morís en un combate normal es culpa vuestra. Profesor malvado. ¿Todavía le echas la culpa a los demás? O punto suspensivo. Profesor malvado. ¿De quién está usted hablando? Ah, ¿podría ser el tío ese maderame del que estabas hablando antes? Sí. Solo que no quería que nadie me rechazara otra vez. Así que algún bastardo egoísta te estaba haciendo sufrir también ya, hombre. Pero eso no quiere decir que sigue siendo una excusa. O sea, aún así no tendrías que haber arrastrado a una mujer que no tenía nada que ver con esto a tus problemas. Sí, eso ya lo sé ahora. Pondré fin a mi vida, a mi amor por ella. Ey, puedes cambiar los corazones de la gente o la actitud de la gente, ¿verdad? En ese caso, ¿por qué no cambies el corazón de Maderame? Antes de que más gente sea víctima suya. Uy, Saini. ¿Cambiar el corazón de Maderame? Ey, que es esa cosa brillante. Es el... Digamos, literalmente, el capullo de un tesoro. Como la semilla. Pero capullo es mejor. Si lo dejamos, podría transformarse en un palacio. Si lo dejamos estar... Joker, esto será... Podría florecer en un palacio. Joker, este podría ser el premio perfecto. Ya, pero dinero hubiera sido mejor. Una perla de... Como de compromiso. Petición completada. Básicamente, las misiones son en... Tartarus falso. Así que, Nakano, como se llame, ya no tenemos que decir su nombre nunca más. Así que, que le den. El tío que me da igual su nombre... Ha tenido un cambio de actitud, ¿verdad? Lo más probable. Pero, ¿cómo sabemos si ha tenido éxito o no? Si hemos tenido éxito. La chica que puso el nombre del tío online... Si realmente cambia, probablemente vuelva a comentar. Ha, tienes razón. De todas formas, entrenar contra las sombras de aquí es lo mejor. Sería una gran forma de prepararnos para nuestro siguiente objetivo. Pero no porque hay exámenes y estudias y eso. Y enlaces sociales y estadísticas y probablemente ir al cine. Y trabajar. Ah, también... Está bien darle coraje a la gente que ponga sus problemas online. Además de todo eso, podemos vender cualquier tesoro que encontramos... Para... Pasta. Por dura... Delicioso dinero. Ah, parece que las cosas nos van bastante bien. Está bien, lo hemos hecho. ¡Esperar! Hay otro sitio que me gustaría mostraros antes de irnos. ¿Qué tal si, gato? Déjanos irnos ya, por Dios. ¡Exámenes! Espera, ¿hay más? No te preocupes, no tardaremos mucho. Más te vale. Hay que ver un DVD. ¿Por qué no dejamos esta habitación primero? Sí, pero... Por otra parte... Déjame guardar, gato. ¿Quieres irte, Joker? No veo por qué no. Gato, esto que sea antes de los exámenes es una guarrada. Así que, ¿qué más quieres hacer? Hay algo que me gustaría ver en un área... Más abajo. Esa plataforma que vimos antes debería ser la forma de bajar. Vamos para allá primero. Espera, has estado aquí antes, ¿verdad? ¿No tienes como un mapa o algo? Eso no tendría ningún sentido en este sitio. La estructura cambia cada vez que entras. Es generado al azar, Startarus. Espera, sí que el camino cambia también. Este sitio es el conocimiento combinado de una cantidad incontable de gente. Está constantemente cambiando. Aún así, nuestro destino debería estar bastante cerca. Cuento contigo, Joker. Me cago en el gato, me está liando. Por cierto, ¿sabes qué? Como ya hemos visto la salida, no puedo viajar automáticamente. Ok, nada. Pero generalmente te dejan... No me has visto. Vais. Por aquí no es. Si te pillan cuando te descubren. Te atacan... Rodeado y no me apetece. Creo que era por aquí. Que me vean, me da igual. Paso de este piso. Además, los enemigos de este piso son todos una mierda. Espera un segundo, ¿habéis oído algo? No. Tal vez. ¿No? Ha sido un tren. Hey, los trenes están activos. Por supuesto que lo están. Estamos en el metro, ¿sabes? Sí, pero pensaba que esto era un palacio. Entonces, tal vez sea así como el público ve este sitio. No lo sabía. O no sé. ¿La gente va a través de esta oscuridad todos los días? Olvídate de eso. Estoy seguro de que estamos bien corriendo en estas... ¿Estás seguro de que estamos a salvo o estamos seguros corriendo en las vías? Debería estar bien siempre que no estemos en las mismas que en los metros. Creo. No soy ningún experto en trenes. Tienes que estar tomándome el pelo. De todas formas, vayamos al piso de abajo. Debería ser a través de las escaleras mecánicas. ¿Puedo guardar...? ¡Eh! Un momento. ¿Tiene solamente dos áreas la primera zona? Dios, no me acordaba. La primera zona es una cacarruta. La he explorado casi entero, básicamente. Está bien, aquí está. Esto, lo que quería ver, está justo a partir de aquí. Ok. Pensaba que tardaríamos más. Recordaba que el primer piso era más grande. ¿Qué es este sitio? Es bastante... Terrorífico. Da miedito. Es un... Es un callejón. Sin salida. ¿Por qué existe esto siquiera? Me pregunto por qué será. Me pregunto si está intentando limitar nuestro avance de alguna forma artificial, hasta que no hagamos ciertas cosas en la historia. Esto no lo hemos visto en ningún otro sitio tampoco. Esto es definitivamente no Tartarus. ¡Espérate! Solo mira. Probablemente no sea un muro ordinario. Si mi... Impresión es correcta. Oh, se abre. Esperaba que la primera puerta no se abriera todavía. No pienso explorar el siguiente piso, gato. Quiero guardar y exámenes. Y puede que refrescos. Y DVD. ¡Se ha abierto! Un nuevo área se ha confirmado en las profundidades de Tartarus, papajo. Actualizando la información de la guía. ¿Veis? Es justo como pensaba. ¿Qué te refieres? Esa... Muro no se... No se... Movía... Cuando vine yo por mi cuenta antes. Pero sería raro que la parte más profunda de Mementos... Fuera un sitio... Normal como esto, ¿verdad? Así que piensas que hay más. Sí, ahora que el palacio de Camosida se ha ido y la gente ha empezado a hablar de nosotros... Sabía que algo tenía que haber cambiado aquí abajo. ¿Cómo de profundo llega? ¿Deberíamos intentar ir más para abajo? No. Gracias, gato, por una vez. Mejor no. ¿Por qué no lo dejamos aquí hoy? ¿Recordáis? Mejor no. No es para lo que hemos venido aquí hoy, ¿recordáis? Ya hemos cumplido nuestro objetivo. Deberíamos... Volver... Y ya os explicaré más cuando lleguemos a casa. Ok. Vámonos. Pero es que quiero guardar y dejarlo ya. A Tartarus Mementos ya volveremos más adelante. Pero no hay prisa. Porque las misiones son aquí abajo. Y si no me dan misiones, venir aquí es pérdida de tiempo. Mementos, ¿eh? Aún no realmente entiendo ese lugar. Mementos, ¿eh? Todavía no... Comprendo lo que es ese sitio. Oh, ¿y qué era ese muro que vimos al final? No estoy totalmente segura. Pero nos bloqueó de ir a través de una determinada profundidad. No estoy totalmente segura. Pero seguro. Sigo pensando que Morgana, como es nombre de tía... El gato es una tía, pero no lo es. Se supone que no lo es. No estoy completamente seguro. Pero nos bloquea de pasar a partir de cierta... De pasar más allá de cierta profundidad. Si Mementos es el palacio público, debería verse afectado por la creencia del público general en nosotros. ¿Por qué sabes tanto al respecto, Morgana? Eso es una buena pregunta. Mis recuerdos están un poco borrosos en ese aspecto. Vaya, qué casualidad. Que vaya, por Dios. Sin embargo, tengo que saber lo que hay en las profundidades de Mementos. No importa cómo. Sin importar cómo. Mementos no es solamente el palacio de todo el mundo. Es el origen de todos los palacios. Solía ser que los palacios como el de Kamoshida, con un solo dueño, no existían. ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando? Porque en el 4 sí que teníamos palacios, cada uno su gente y eso. Así que si podemos hacer... En el 3 ya no. Si podemos hacer algo... Sobre... La causa de las distorsiones... Estoy seguro de que mi apariencia, entonces... ¿Quieres que alguien te salve también? Solo necesito peones. Ya veo, así que por eso viniste... A humear... ...con nosotros. Te ayudaré. Espero que puedas recuperar lo que has perdido. Te ayudaré. Espero que puedas recuperar lo que has perdido. Definitivamente, chico. Tiene que ser... Chica. ¿Podría ser un coche? Se sigue llamando Morgana. Es confuso, gato. ¿Por qué si las otras se llaman Johanna y no sé cuántos? O las dos tías estas del... Sala Terciopelo son chicas. Pero tú no. ¿Eh? Porque Morgana... Es un Ferrari. Es un coche. ¿Podría ser un coche? Eso es una posibilidad. Es chica o coche. Ojalá pudiera negarlo, pero... Ahora no puedo estar seguro. Simplemente no puedo estar seguro. ¿Por qué no? De cualquier forma. Por supuesto que soy... Masculino. ¿Seguro? ¿Seguro? Quiero decir... Quiero decir, yo... ¿Qué pasa? No. No es nada. Estamos terminados de hablar sobre eso. No. No es nada. Hemos terminado de hablar del tema. Ok. Yo creo que es una tostadora. Tal vez. De todas formas sabemos que podemos causar pequeños cambios en el corazón de Mementos. Si nos cruzamos con cualquier otra pista, podría merecer la pena encargarnos de ellas para ganar un poco de experiencia en combate. No había ningún otro que llamara la atención, sin embargo. No. Apuesto a que recibiremos un montón de ellas si cambiamos el corazón, la actitud, opinión, punto de vista de alguien famoso. Y hacemos que los ladrones polloces tercero sean reconocidos. Los peces grandes, o sea, sí, los... Como, joder. Sí, los... Los objetivos gordos son nuestro... Nuestro objetivo principal, después de todo. Los peces gordos. Primero tenemos que encontrar una forma de que superes los exámenes. Tengo que estudiar. Y yo lo hubiera hecho tan bien, gato, si me hubieras dejado, pero hemos perdido todo el día. Ahora puedes ir a Tartarus, barra Mementos, pero es Tartarus, vamos. Aquí podrás cambiar los corazones de la gente común, bla, 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 bla. Es un transformer. Es el gato, puede ser. Puede que sea Megaman, tal vez. Tío, ese Naka, ¿quieres dejar de mencionar su nombre, Ryuji? Ha sido pan comido. Eso dice Loan. Si podemos derrotar a gente... Si podemos derrotar a algún pez gordo, algún objetivo grande la próxima vez, totalmente nos vamos a volver famosos. Hey, estamos intentando ayudar a la gente, no ser famosos. Pero si la gente no sabe quién somos, tampoco podremos darles coraje. Tienes razón. ¿Estás seguro, Ryuji? En realidad es un perro y ese va a ser el giro del guión. El gato era, en todo momento, un perro y nadie se lo esperó. Tienes razón. ¿Estás seguro, Ryuji? Sí, no veo por qué no. Vamos a ir cortando ya. ¿Lo ves? No creo que estés necesariamente equivocado, pero ¿realmente estaríamos haciendo esto en absoluto si no tuviéramos un motivo como con Camosida? ¿Quieres decir que no deberíamos meter nuestras narices en los asuntos de otra gente? No sé, tío. Me encanta golismear. No sé, tío. Si alguien está en problemas, solamente es natural que queramos ayudarles. Quiero decir, estoy de acuerdo con eso. Supongo que estoy contenta de que hayamos sido capaces de resolver el caso del acosador. Además... ¿Para qué valen nuestras personas si no las usamos para el bien? ¿Usarlos para el mal? ¿No estás de acuerdo, anime? Definitivamente. Quiero ayudar a la gente. No, faltan opciones aquí. Quiero dominar el mundo. Es otra, a lo mejor que poner. Quiero hacerme rico y famoso. Conseguir pelas es lo que me importa. Y subir estadísticas. Enlaces sociales. Quiero quemarza. O sí, ayudar a la gente. Lo mismo, digo. No tenemos mucho tiempo para estar discutiendo sobre esto tampoco. Que ese Madarame me está reconcomiendo. Sí, pero no tenemos por qué dejarnos llevarlo, ¿entiendes? No hagas nada para llamar la atención como suspender todos tus exámenes. Oh, mierda. Hablando al respecto. No he estudiado nada. Ni yo tampoco. Eh... Ah, ¿era Ryuji? ¿Ha mencionado algo sobre Mementos? Si hay algo que quieras saber, te lo puedo decir. Eh, nada. Es Tartarus. No me hace falta preguntarte nada. Solo hay que decir es Tartarus. Ya está, ya lo entiendo. Parece bastante saludable. Eso es malo. No, gato. No. ¿No estás cansado después de ir a Mementos? No. Mi DVD. Tengo que ver Expediente X o no sé cuál he sacado. La de Beverly Hills. O eso. Pero bueno. Me obliga a dormir. Estúpido gato. Nada. No, no tengo más. Nivel 12, media de la gente. Como siempre estoy un nivel por debajo de la media. Eh... ¿Y cómo se guardaba? Por Dios, se me olvidan ya los botones. Aquí mismo. Y... Ya está. Vamos a dejarlo por ahí. Son las 10 de la noche ya. Pero el gato... Odio tener que dormir cuando vamos a Mementos. Déjame gambitear por ahí. Toda la noche por ahí. Bien, exámenes. ¿Qué más da? Ciego siempre. Pero no estar aquí obligados a dormir. Seguro que mañana domingo me obligan a hacer otra cosa. Asco de gente. Dejarme estudiar. Luego nos sube el nivel ese a nivel 2 y la cagamos en los exámenes. Pero bueno. Hay que darle prioridad a esos estudios. Ese nivel 2 nos puede hacer mucho bien. Pero bueno. Y luego acertar las respuestas en el examen que como siempre va a ser tipo encuesta. Nada. Lo dejamos por hoy. Y mañana creo que va a haber más eventos. Pero por lo menos hemos hecho ya la parte de... No Tartarus. Pero que sí lo es. Es que es Tartarus. Y... Mañana más eventos. Y quién será el misterioso Madarame que ya lo hemos visto porque la investigadora nos dijo ¿Por qué atacaste a Madarame? Porque me lo dijo un gato. Y un tío que acosaba a la gente. Que se cortaba el pelo a cazo. Así que... No tengo más remedio que hacerlo. Así que eso. No sé. Ya. Fin. Se acabó. Nos vemos... Otro día. Siendo ese día probablemente mañana. No estoy seguro todavía si puedo hacer live stream mañana. Ya os lo diré por Twitter y esas cosas. Como siempre aviso por Twitter. En Twitter aviso de las cosas. Es que tengo que hacer una cosa por la mañana. Y me voy a comer por ahí. Pero creo que debería poder... Eh... Hacer live stream por la tarde. No lo sé. Así que eso. Si sí, sí. Si no, no. ¿Entendido? Pues ya está. Nos vemos... Mañana, tal vez. Y si no, cuando sea. Venga. ¡Hasta luego! Gente, bueno. ¡Adiós! Acabó el live stream. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós!